Revoloteando el nido destruido, un gorroncillo, pecho amarillo, con sus alitas casi sangrando, su pajarita anda buscando. Cuando se cansa, se para y canta, que hasta parece que está llorando, luego se aleja y se va cantando, solo Dios sabe que voy llorando. Revoloteando el nido destruido, un gorroncillo, pecho amarillo, no más de verte, ya estoy llorando, porque Dios sabe al estar mirando, que ando sangrando igual que tú. Revoloteando el nido destruido, un gorroncillo, pecho amarillo, con sus alitas casi sangrando, su pajarita anda buscando. Cuando se cansa, se para y canta, que hasta parece que está llorando, luego se aleja y se va cantando, solo Dios sabe que va llorando. Revoloteando el nido destruido, un gorroncillo, pecho amarillo, no más de verte, ya estoy llorando, porque Dios sabe al estar mirando, y a tu sangrando igual que tú.